Vamos a aprovechar esta ocasión para presentar a nuestro segundo invitado, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, expresidente del Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Lino? Disculpa, se le pasa que se amarró acá el tráfico, estamos súper cerca, pero parece que por el partido. Pero en fin, bueno, Mario comentó, por si acaso, que él había firmado título personal, todavía la bancada no había evaluado el tema, fue una conversación que él tuvo, entiendo, con esta Mauricio Mulder o con esta Jairo Velázquez, ¿no? Pero entiendo que ya retiraron el proyecto, entonces ni siquiera vamos a poder evaluar en la bancada, ¿no? Porque, digamos, todavía no lo habíamos evaluado dentro de la bancada. Pero me imagino que tienes una opinión al respecto. Bueno, nosotros consideramos que ya hay una decisión que han tomado la mayoría de los portavoces, que es que este tema, y además el Pleno, el Congreso, yo no estuve justo esos dos últimos días, pero se acordó que esto vaya a un referéndum, ¿no? Nosotros, como Parlamento, ya ha trabajado este tema, no porque, como algunos creen, que le han puesto un plazo, no han trabajado porque fue el compromiso finalmente político del Parlamento con la población, y eso es lo que se ha quedado. Entonces, el referéndum va a ser el 9 de diciembre, es lo que también ya se ha acordado, entiendo. Más allá de esta ida, si venías del presidente Vizcarra, que ahora no quiere la bicameralidad porque la ha desnaturalizado, palabra que para mí no existe dentro de un sistema democrático, ¿no? Es decir, no veo ningún presidente en el mundo que envíe un proyecto y diga, no me lo naturalice, ¿no? Entonces, el Parlamento es autónomo de ver qué es lo que plantea, ¿no? Entonces, creo que ya está convocado. Esto de haberlo puesto también cuarto, porque la lógica, además la secuencia de los proyectos en la bicameralidad tercero, entiendo que busca el sí, 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 no, ya es una cuestión, pues, del Ejecutivo. Nosotros no vamos a estar en ese juego que está el Ejecutivo, en este caso el presidente Vizcarra, en tratar ahora de decir que no está de acuerdo con la bicameralidad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Jorge del Castillo para explicar esto que él mismo ha llamado un error y después de conocer eso, vamos a retroceder un poquito al tema anterior porque ya que ha llegado mucho a la garreta, podemos hablar un poco también de la situación de Keiko Fujimori, que es legítimo que él también exprese su punto de vista al respecto. En primer lugar, hemos procedido a retirar el proyecto, porque si se va a este error, mejor es reconocerlo y enmendarlo de inmediato, que es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y esto no hace, ¿por qué? Porque la idea era enmendar el concepto de la bicameralidad para salvar la bicameralidad. Pero el error es que, y este es un segundo concepto, que es el de la no regresión con el cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Y lo hemos dicho, siendo comunicados, es que ustedes, como Carmen Lime, lo han difundido en distintas oportunidades. La célula parlamentaria de Pista informó a la opinión pública que estaba de acuerdo con el referendo y con la no reelección. Entonces, a eso atribuimos el error, debió de mencionar solamente la bicameralidad, porque hay que salvar la bicameralidad. Creo que eso le conviene al Perú que hay un senado. Meten un segundo concepto, dice él, sujeto tácito. No sabemos quiénes son ellos los que meten el segundo concepto. Sería interesante pedirle que desarrolle la idea. Debió mencionar, se entiende que está hablando del texto, pero el texto lo escribe alguien, solamente uno de los dos asuntos. Lo que sería interesante es ver en qué momento, quién dentro de estas cuatro personas, o cinco, solamente cuatro, porque el congresista Mantía nos dice, acá su compañero de bancada, sencillamente firmó el asunto cuando ya estaba formulado, quién introdujo el presunto error. En fin, conversábamos hace un momento de la situación... Sí, perdón, por la adelante. En la conversación, cuando Mario ha dicho que eso es personal, digamos ahora ya se ha retirado, pero me quedaba después la parte que le veía la lógica al proyecto era cuando decían, bueno, si ya el propio presidente Vizcarra que ha planteado la bicameralidad ahora dice que no, entonces creo que esa era la idea de retirarlo, ¿no? Ya eso ya no tendría lógica, porque un presidente que convoca un referéndum para después decirle a la gente que vote en contra de lo que se ha propuesto, porque dice que lo han naturalizado, no tiene ninguna lógica. Pero yo creo que eso está en el campo del Ejecutivo, vuelvo a repetir. Y yo, la bancada ha votado por la no reelección, pero hay gente que tiene temor de decirlo, yo estoy en contra de la no reelección como político, yo voté en contra de la no reelección de alcaldes y regidores, porque no tiene nada que ver con la corrupción para mí, pero finalmente son las decisiones de los grupos políticos. Yo no sé si este gobierno quiere, si va a continuar el señor Vizcarra, yo todavía no estoy muy seguro si no va a postular o no, vamos a esperar, vamos a ver, ha dicho que no, yo no creo mucho, pero como lo ha dicho, creo que Mauricio Mulder, o Víctor Andrés, creo que ha dicho que no le gusta un parlamento con políticos, con alguna experiencia, y eso también hay que mirarlo con mucho cuidado. Uno el primer año, yo cuando entré en el 2006, uno aprende el primer año, la gente de experiencia era, por ejemplo, un Javier Bedoya, había el mismo García Belagunde, que eran gente con más experiencia. Entonces, un parlamento nobel en su totalidad, es muy peligroso y débil para la democracia cuando tiene gente que le gusta de una manera intrometerse en todos los temas de instituciones que no le corresponden. Y además este es el argumento de que finalmente serán los votantes los que deciden si colocan o no colocan a determinada persona en el Congreso. Bueno, para mayor libertad, aparte del golpe voluntario, que supone la reelección, la no reelección. Pero en fin, yo creo que es un despropósito lo que ha planteado el Ejecutivo, el Congreso cumplió su labor, y ya está, ahora que el Ejecutivo se encargue de su referente. Muy bien, en la primera parte del programa, habíamos... Imagino que Gino ha hablado muy bien de Keiko. Sí. Mencionamos que el Poder Judicial ha admitido el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori, lo ha admitido a trámite. Hemos visto las declaraciones de algunas de las personas que acudieron a visitarla. En fin, hemos hablado del allanamiento de algunos inmuebles que ha dictado también o ha dispuesto hoy también el Ministerio Público. No vamos a volver sobre todo estas partes noticiosas, pero sí queríamos escuchar lo que pudieras tener tú que decir sobre la situación de Keiko Fujimori y la lectura que más o menos expresó la cabalidad de la bancada de Fuerza Popular de que esto era dos cosas, persecución política... Disfrazada de justicia. Y que había por ahí un golpe que no se sabía quién iba a propinar. En general, Mario, y los televidentes me venían a haber escuchado, a mí esto me parece absolutamente no solamente abusivo. Algunos dicen, pero está dentro de las potestades legales. Claro, la ley te puede poner todas las potestades. El tema es si cumplen los elementos para tomar, digamos, usar ese instrumento jurídico. Decir lo poco que he podido revisar, porque eso lo están viendo los abogados, pero lo he tenido que revisar igual el informe o lo que sustenta el fiscal. Decir, por ejemplo, que no tiene arraigo domiciliario, y no tiene, porque es casa alquilada, cuando tiene dos niñas, que me imagino la parte humana de esas niñas de tener a un abuelo muy mal, con un indulto evocado, también de manera ilegal, porque debió ser un juez constitucional. Pero yo insisto que sí hay una intromisión política, ¿no? Bueno, y te decía, y las niñas con la madre en la cárcel. me parece totalmente injusto desproporcionar las hijas de Keiko Merfiero en la parte humana, pero en ambos casos... No, de quién la intromisión política, porque como lo que mencionaba en el caso de Jorge del Castillo que dice, meten... No, no, en este caso yo tengo claro que Kasta metía a la gente que obviamente políticamente estuvo al otro lado en el fujimorismo, ¿no? Después que se fue porque... Es una larga fórmula para no decir nombres. No me quiero demorar muchos años, pero hace 18 años que hay una cúpula corrupta en el Perú de Toledo y han estado ahí. Digamos, el presidente Kuchinsky vacado por corrupción fue ministro de Toledo, el señor Zavala fue ministro de Toledo. La diferencia es que ahora pasaron a tomar posición en el gobierno, pero igual la corrupción ha seguido. Entonces, que no quiere decir que no haya habido corrupción antes. Son ellos, Toledo, Kuchinsky los que están... Yo creo que hay gente, el IDL, yo creo que hay gente que está metida atrás... Conspirando junto con Toledo y con Kuchinsky. Mario, IDL manejaba el Consejo Nacional de Magistratura y el Poder Judicial durante mucho tiempo. La lucha contra la corrupción entre comillas de este sector ideologizado es porque parece que algunos supremos y algunos miembros del Consejo Nacional de Magistratura bien sancionados hoy día ya no eran afines a su posición política. Pero antes había igual paz de la barra, paz de la barra, miembro del Consejo Nacional de Magistratura. Había un montón de casos, pero claro, ahí tenían mayoría un sector político. Entonces, esa es la tesis que nosotros manejamos, ¿no? Es todo este sector, digamos, actuando de consumo el que trata de golpear a través de una decisión... Yo sí creo que hay un golpe institucional cuando tú tienes un presidente que a cada rato pecha al Parlamento, ¿no? Hace un rato escuchaba de un proyecto de ley que se dijo, creo que el Partido de la Prisa también lo mencionó, lo cual sería inconstitucional y sería una acción absolutamente para preparar alguna acción porque las instituciones tienen que respetarse. El hecho es que tú no estés de acuerdo con una decisión, incluso el Parlamento, es válido que tú no estés de acuerdo, pero que ya dicen se blinda en democracia cuando un juez falla a favor o en contra, no es que se blinda o no se blinda, es que se falló de tal forma, es igual en el Parlamento. Entonces, hay intromisión de un Poder Ejecutivo que quiere entrar en el Ministerio Público, lo cual debería respetar las autonomías y la democracia tiene todas las reglas para ser elegantes. Entonces, uno de los que sientes es que hay golpe a todas las instituciones democráticas, tienes a la líder de oposición presa, en una semana han revocado el indulto, han metido presa a la líder de oposición, en cualquier país del mundo sería un escándalo y por eso nosotros hemos hecho que nuestra base esté en alerta porque vamos a la batalla política y jurídica como corresponde. Vamos a ir a una pausa pero de repente algo quiere agregar, mejor después de la pausa, porque tengo que agregar un par de cosas. Varias cosas. Ok, entonces vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos para una coda sobre esto de aquí y luego para comentar lo que ha ocurrido en la Fiscalía y en el Ministerio Público también con la remoción de una fiscal de determinado equipo. Muy bien, decíamos que íbamos a conversar en esta parte del programa sobre el hecho de que el Fiscal de la Nación ha removido a la Fiscal Adjunta Erika Delgado del equipo especial Abajato, trabajaba ella con el mismo fiscal Domingo Pérez. Y veía los aportes de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de diversos partidos políticos. El Ministerio Público por supuesto ha descartado que esto obedezca alguna forma de intromisión desde la cabeza del Ministerio Público con un grupo de investigación en particular. Pero vamos a involucrar este tema que está estrechamente ligado con todo lo que estamos conversando con la intervención general que quería hacer Gino. Sí, mira, no comparto pues la apreciación de Lucho con todo respeto de que acá hay persecución política es la tesis que están utilizando no veo quién los está persiguiendo esta es la acción de fiscales independientes que están actuando en el marco de la ley de la Constitución en ningún momento se ha dicho que lo estén haciendo al margen ¿no es cierto? de las leyes vigentes son prerrogativas que tienen los fiscales están siendo corroboradas por el Poder Judicial se ha hecho una apelación vamos a ver qué dice el Poder Judicial yo no veo por ninguna parte persecución política pero de ahí pero puede entender que quieran ellos interpretar las cosas así probablemente son digamos genuinos y honestos al sentir eso pero de ahí dar un salto y decir que el problema es que el Poder Judicial está manejado por gente que los persigue el problema el Poder Judicial es Chávar y es Inostrosa son los cuatro consejeros del CNM sin vergüenza que son los que han nombrado a los jueces y fiscales que tenemos hoy día y ellos están siendo blindados en el Congreso por fuerza popular o sea lo que ha costado que le levanten el fuero a Inostrosa pero se lo han mantenido a los cuatro consejeros del CNM ¿por qué tienen miedo de que se les investigue? si quieren limpiar de verdad el Poder Judicial y tener un Poder Judicial digno ¿no es cierto? de la democracia peruana esté en manos de ustedes levantarle el fuero a los cuatro consejeros levantarle el fuero a Chávarri destituir a Chávarri Chávarri llega con el favor de Inostrosa de Camayo de Guido Águila le dé favores a ellos y los tiene él que investigar ¿cómo es eso posible? si ustedes consideran que quieren luchar contra la corrupción y quieren un Poder Judicial decente está en sus manos hacerlo entonces no entiendo cuál es ahí la lógica si son críticos del Poder Judicial entonces no se entiende porque están precisamente apañando a los peores elementos sobre los cuales hay evidencias y pruebas fundadas de que están involucrados en una organización criminal como los Cuellos Blancos vamos a darle la palabra a Lucho Balabra pero rescato primero una pregunta que ha estado deslizando insistentemente mientras decías tú lo que lo que acabas de decir él dice y San Martín y San Martín se refiere al juez San Martín contra San Martín no aparece él en los informes de las fiscales como parte de esta red no hay una denuncia constitucional contra él este en efecto hay lo que conocemos de los audios pero hasta donde se sabe él no es parte de su organización criminal que traficaba nombramientos traficaba sentencias y demás o sea que si hay una diferencia lo mismo dicen no es que este es un problema de Chavarri con Pablo Sánchez ¿cuáles son los cargos contra Pablo Sánchez? los cargos contra Chavarri son clarísimos y conocidísimos y a ese fiscal de la nación lo está blindando fuerza popular siendo coherente ¿no es cierto? porque tenían además buenas relaciones con ellos o sea en el caso de Inostrosa está probado de que Keiko Fujimori se ha reunido con él ciertamente seguramente para hablar de la casación que iba a llegar a la sala del señor Inostrosa y también ha ido a reunirse con él ¿está aprobado esa reunión? o sea hay colaboradores eficaces que han dado esos testimonios Vicky Torres también ha estado reunido con Inostrosa Pariachi para conversar asunto de lavado de activos y Héctor Becerril sin duda que fue el organizador de la reunión entonces oye ¿de qué estamos hablando? si ellos se han sentido cómodos con ese CNM con el señor Inostrosa y están felices ahora con el señor Chávez que llega de la mano de toda esta gente entonces bueno entiendo que los cambios que hace la fiscalía son los que tiene la autonomía de un fiscal de la nación Pablo Sánchez cambió a centenares de fiscales pero eso no digamos exime interpretar es la autonomía que tienen finalmente y creo que ya han mandado un comunicado pero lo que dice Gino Costa nada de lo que dice está probado está probado que él es un agente de Soros por ejemplo Gino Costa fácil es agarrar y decir está probado cualquier cosa ¿cómo es eso? ¿por qué dices eso? hay intenciones obviamente de modificar la constitución hay intenciones de obviamente cuestionar cosas que son concretas el señor Gino Costa por ejemplo está probado que era socio Toledo de Villarán corruptos de momento ni de Villarán yo te he dejado hablar yo sé que usted está acostumbrado a mentir en los medios de comunicación a mentir con sus de la fiscalía que son terroristas de la fiscalía todo lo que he dicho pero lo ha dicho la fiscalía no lo dio yo Gino Costa es socio político como que no es socio político por supuesto y puede ser parte de la asociación y puede ser parte de una sociedad criminal o sea eso mañana sale otro fiscal que tiene realmente lo que es o lo estás diciendo con ánimo provocador para decir con la misma ligereza con la que una parte dice algo yo podría decir esto yo estoy seguro de la doble moral y el doble discurso de algunas personas como Gino que habla acá Gino tiene un doble discurso porque cuestiona que Chavar se defienda porque yo vuelvo a decir si el señor Chavarri tiene algún elemento para ser sancionado va a ser sancionado pero si no tiene elementos para ser sancionado pro ética transparencia el señor Gino Costa y todos los que llevaron al poder a Toledo a Villarán o a Lucho y a Kuchisque y él solamente se va de Kuchisque no por corrupción Costa se va de Kuchisque por el indulto porque odia a Fujimori porque Fujimori derrotó a sus primos ideológicos a los terroristas porque él no se va a Gino Costa por corrupción Gino Costa sigue de la mano del gobierno pero como hicieron el indulto él se retira por odio entonces los cuestionamientos de blindar ese es el discurso antidemocrático blindar o sea él no cree en un parlamento y varias personas hoy día que están en el congreso creen más bien en eso que le llaman dictadura plebiscitaria ellos creen que porque las encuestas que la pagan sus socios sus amigos los que los invitan a todos los medios a todos los días a mentir porque mienten Mario no es verdad que por ejemplo Keiko se haya reunido con tal persona todo lo que se ha dicho tiene que corroborarse en una democracia tiene que mostrarse pruebas antes de hablar porque fácil de decir yo también puedo decir lo mismo que estoy diciendo ahorita a cada rato entonces yo creo que aquí lo que hay que dejar claro es si el parlamento encuentra encuentra le guste o no al señor lleno Costa elementos para sancionar a alguien se sanciona por ejemplo en el caso del juez Inostrosa el señor Pacori se dio cuenta que había cometido un error y tres miembros de los de izquierda que son socios también políticos del señor lleno Costa pedían que regrese a comisiones nosotros dijimos no vamos ahora ahora que ya aceptaron que no era que era blindaje sino que aceptaron que era errores entonces ahora hay que aprobarlo de una vez entonces no es como quieren digamos de alguna manera hacerle creer a la gente con esa tesis además absurda del fiscal Domingo Pérez que dentro de un partido político hay una organización criminal tiene que responder en realidad no hay argumentos o sea no ha respondido a lo que yo he dicho que se fundamenta en las investigaciones fiscales sobre la organización criminal los Códigos Blancos del Puerto yo no he inventado nada sobre Inostrosa sobre Chávarri sobre los cuatro consejeros del CNM sobre los otros dos fiscales supremos que apoyan a Chávarri etcétera etcétera que cuentan con el respaldo de Fuerza Popular eso está hecho por la fiscalía por las fiscales que investigan el caso Rocío Sánchez y Sandra Castro fiscales valientes honorables profesionales yo no mientras que Lucho inventa acá que yo tengo asociación con criminal ¿no cierto? con Soros con Susana Villarán con esto con el otro absolutamente falso el hecho de que yo haya sido ministro el hecho de que haya sido ministro de Toledo no me involucra a mí en las cochinadas que he hecho Toledo y no hay nada en mi conducta que diga que yo he defendido blindado a Toledo en ningún momento a Susana Villarán tampoco a Pedro Pablo Kuczynski mientras no han habido evidencias contra él si lo he defendido porque yo llegué con él y confiaba en su honorabilidad cuando yo me entero de todas las cosas primero que me distancio de la bancada porque no apoyo el indulto y yo no he hecho una sola defensa del señor Kuczynski desde que salió la evidencia que daba cuenta por lo menos de conflicto de interés entonces ¿qué me incriminan a mí una relación ilícita y criminal con esta gente cuando no la ha habido? lo mejor es descalificar al otro o sea no te gustan sus argumentos no puedes contrarrestarlos entonces insultalo denígralo y ahí si difama todas las mentiras del caso todo lo que ha dicho Lucho es mentira y ya lo sabe no no tú sabes que es mentira lo que ha dicho bien en fin podemos quedarnos en este punto pero creo que las posiciones están claras y tenemos todavía un tema más por cubrir que es tiene que ver con lo que va a ocurrir el lunes se va a debatir la moción de censura presentada contra el presidente del legislativo Daniel Salaverri por la forma como se aprobó el hecho de que se discutiera y finalmente se aprobó la moción misma de lo han llamado prisión domiciliaria pero no es exactamente eso así es vas a votar a favor o en contra de la censura de Salaverri esta es otra manifestación de lo antidemocrático que hoy día tiene el parlamento yo no he visto tengo 5 años de asesorio y 12 de parlamentario nunca he visto gente tan antidemocrática como parlamentarios que piden que cierren el congreso votar una moción de censura es parte de lo que puede ocurrir dentro de un congreso no he visto esas actitudes porque cada vez que pierden porque la democracia se expresa en votos en el parlamento ellos salen a cuestionar salen a hacer bulla critican y mienten como yo no cuesta que miente todo el día siempre miente miente sobre el fucumorismo miente cosas que no son reales pero eso ya está rayando en la provocación digamos estamos hablando de otro tema ahora presentan una moción por algo que es absolutamente falso es decir los procedimientos en el congreso yo conozco como se hacen estos procedimientos por lo menos se deben haber exonerado de dictamen de comisión pero no es eso lo único que están observando no están observando la firma la firma de acuña en el acuerdo del junta de portavoces es que cuando el hecho de que sustente la moción la propia persona que la presentó y no la persona varias veces ha sucedido eso cuando no está el presidente ha sustentado muchas veces incluso el presidente estando no ha querido sustentar porque dice no esto lo han exonerado de mi comisión mejor que lo sustente el autor eso pasa cada rato lo que pasa es que no soportan vuelvo a repetir que ese proyecto que va a un público más o menos de un montón de personas que tienen esta situación de edad y con enfermedad terminal y no tiene nada que ver con Montesino con Martín Rivas lo único que clava en el artículo 5 y lo pidieron dos congresistas del Frente Amplio creo del Nuevo Perú diciendo ¿por qué excluyen a uno delito? porque se está excluyendo el terrorismo pero no puedes poner a los terroristas en este tema pero una moción de censura a la mesa cuando cumplió todo lo que el reglamento dice todo se ha exonerado el señor Richard Acuña ha firmado antes de irse de viaje y no es verdad que el señor Vázquez que cuando está un vocero tiene que estar todo el día y tú no puedes encontrar a un vocero suplente y hacerlo firmar menos dictámenes se han exonerado Mario en las diferentes mesas directivas que han habido en los quinquenios pasados pero entonces la bancada de ustedes va a votar en contra de la moción de censura tú vas a votar eso es inherente pero no solamente nosotros estamos conversando con un montón de personas que ven que esto es un absurdo nuevamente vamos a ver que dice Gino Costa al respecto mira era un proyecto de ley importante que merecía pasar por comisiones exonerado de pasar por comisiones ha entrado de frente al pleno en una decisión cuestionada porque Richard Acuña estaba en Trujillo el vocero de su bancada porque Acuña es accesitario dice nosotros no apoyamos eso que se retire la moción de la firma de Acuña no puede retirarse pero yo soy el vocero titular no se puede retirar y luego se apoya se aprueba digamos un proyecto que si me permite referirme al fondo también es una barbaridad pero se aprueba y seleccionaría segunda votación cuando tiene una votación altísima en contra y lo que necesitaba el país era un tiempo una pausa de una semana dos semanas para discutir el texto y por lo menos ver si se podían resolver los aspectos más criticables del mismo te menciono algunos ahí se contempla no solo la posibilidad de quienes han cumplido un número determinado de años y una tercera parte de su pena la posibilidad de supuestamente irse a su casa no se van a su casa tú te puedes ir y mover dentro de la provincia en la que vives solo con un griete electrónico y salir de ella a cualquier parte del país con el aval de una persona que te apoya o sea que arresto domiciliario eso de arresto domiciliario no tiene nada en segundo lugar incluye también a las personas procesadas pero todo eso sirve para censurar o para pedir la censura de Salaver la manera la manera como se ha metido el tema y el cuestionamiento que hay al todo el procedimiento este que involucra a Richard Acuña eso se tendrá que aclarar si Acuña dice oye yo en efecto estaba en Trujillo pero firmé esa bueno quedará pero tendrá que aclararse eso y por eso es que se ha presentado la moción de me decía esta mañana el congresista de Belagunde que ustedes dos han firmado ya la moción si yo he firmado es decir presumiblemente van a votar a favor entonces o van a escuchar sencillamente no no si si no vamos a vamos a votar por supuesto a favor de esa decisión porque de la información que tenemos este no 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 se entiende como se puede haber procedido a esto y ante la insistencia de que se revisara y que esto pasara a comisiones tampoco ha habido la menor voluntad de que de que se considerara con digamos la debida tranquilidad la moción perdón el proyecto fue presentado tres días antes por Jenny Bicatomo o sea totalmente exprés igualito a varias de las cosas que ha hecho el congreso bajo la gestión de de Lucho Galarreta y antes de Luz Salgado o sea atropellando pero esas cosas si se han dado marcha atrás en algunos casos hay marcha atrás en esta decisión a propósito yo creo que el propio presidente Vizcarra planteó que él es respetuoso del indulto que dio el señor Kuczycki y también ahora es respetuoso del fallo que ha dado un juez que no correspondía creo que debe ser un juez constitucional pero en fin ya se ha estado apelando esa situación y dijo que él apoyaría o respetaría si el parlamento prueba finalmente un proyecto de ley ahora el proyecto de ley no tiene nombre propio pues Mario lo que pasa es que el debate en el fondo del proyecto de ley ha sido dirigido hacia el caso de Alberto Fujimori pero el proyecto de ley ve una circunstancia así como cuando pasa un tema digamos que es público conocimiento sobre una situación desagradable pero elegirla sobre una población que genera el mismo caso pero no es por esa persona y eso ya lo han comentado hasta Samuel Abad cuando se dijo que había nombre propio por una ley de Roderrán cuando empezó el gobierno Kuchiski entonces presentar una moción de censura cuando el cobrista Richard Acuña ha estado ha firmado en la mañana eso se demostrará pero son situaciones en las que necesariamente el presidente Salaverria ha sido todas las sesiones ha sido muy democrático como siempre entonces no es una actitud que más bien al contrario yo creo que el presidente Salaverria trabajando de una manera bien democrática el día último ha hecho un procedimiento que está en el reglamento que a ninguno no les ha gustado yo les agradezco mucho su presencia acá porque el tiempo se nos ha agotado interesante debate un poco áspero por momentos pero en fin espero tener los dos próximamente nos vemos el lunes aquí en Importada